Yo, hermano, que me la suda si estás de mi parte o de la suya Me importa lo real en el humano, la gente que reparte el pan con las manos Debiste matarme cuando aún estaba a tiro, pero no te esperes que me diera por vencido Siento que rompo el panorama y que no me apoyan por miedo a que gane fama Dame por lo menos aquello que me merezco, por lo menos la mitad de lo que ofrezco El diablo te seduce con el tacto y solamente cuento con palabras para el pacto Susurras y de repente un acto cometido lo cambió todo para siempre Arciente como el tequila, el rugir de una conciencia dolorida Brota de por vida dejándola desangrada, no me compares con nadie de tu manada Tengo los cojones pa' decir lo que haga falta y nadie me conoce pero todos se me apartan Dudan de mí, sólo una opción, demostrarles quién lleva razón Haz que el cielo, el mar y la tierra se muevan si tu alma se empeña No es mi día, no tengo un trébol, cuántas he fallado desde que nos conocemos Puedes dañarme si te complace, mi estilo no estará a tu alcance Yo sé que este estilo es un regalo porque tuve un sueño y me ha cambiado Claro que sí, normal es que te duela, llegó la hora de que besara mi suela Canela, un barco de vela, a mí tu llanto de rapero me la pela A mí tu llanto de ramera no me llena, tu cuello las palabras que dijiste una cadena Sin llave, al fondo del navío, no viniste a remar Quisiste ser el ancla y retrasarme, mas no te olvides Quién es el capitán, quién es el que manda a la galera, un barco de remo Nada que envidiar, aviones en el cielo, con plomo, cañones y palos Juro no descansar hasta no veros derrotados Perdón por no haberos perdonado, soy quien pagará el precio más caro Y ni con esas, no me arrepiento Esta vida es pa' mi orgullo, en otra el arrepentimiento Gracias por ver el video